Dom, dom Dom, 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 dom Una murga no es solo cantar, ni una letra es solo rimar Es mucho más, ni lucir el más bello disfraz Ni un pasacalle popular que hará bailar Ni pantallas, ni tecnología, ni un show de antología Ni unas voces de coral Una murga es letra y más letra y chapo si tienes letra Y la puedes adornar Se apaga la luz Y así oscuras tú y yo Con mi única arma que es mi voz Cantándote Unas citas ciegas traigo aquí No hace falta ver para sentir Escúchame Cada una es libre de elegir Un estilo en mío Claro está la tradición De murgueros viejos que aprendí Que la murga es personalidad y corazón Pero todo es el cartón ¡El cartón! ¡El cartón! ¡El cartón! ¡El cartón! Aquí están un año más Diablos locos en Carnaval para ti para hacerte disfrutar, aquí están un año más, Diablos Locos en carnaval para ti, para hacerte disfrutar, y vienen Diablos Locos, para hacerte disfrutar para ti, que ha llegado el carnaval, y vienen Diablos Locos, para hacerte disfrutar para ti, que ha llegado el carnaval, y somos trónicos, 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 trónicos. Otro año aquí, son cincuenta y tantos y los diablos locos te vienen cantando. En los ensayos, alma y corazón, para dar al pueblo siempre lo mejor. Pongo en los ensayos, alma y corazón, para dar al pueblo siempre lo mejor. Voy a empezar ya la actuación y a descargar los nervios hoy. Vamos, agitando las manos, moviendo la cabeza, estirando las piernas, moviendo la cadera. Aileri jam, aileri jam, aileri jam, aileri jam, aileri jam, aileri jam, aileri jam. Agitando las manos, moviendo la cabeza, estirando las piernas, moviendo las caderas. Aileri jam, aileri jam, aileri jam, aileri jam, aileri jam. ¡Señ Cecil Vampu! ¡Escállate! Vamos a ver Santa Cruz, todo el mundo preparado que llegó la fiesta, llegó el carnaval. Dicen. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano, abajo la mano. Dicen un besito, una palmadita, una palmadita. A seguimos, así, a paramos, ¿a no? A seguimos, a bobara. Agacha, agáchate, agacha, agáchate, agacha, agáchate, agacha, agáchate, menea, meneate, menea, meneate, meneate, meneate. ¡Suscríbete al canal! 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 Y un último mensaje, un último mensaje de este humilde enterrador. Alcalde, concejal, no sigan enterrando la cultura de nuestra fiesta. A ver si se enteran, a ver si se enteran de una vez de que el carnaval es cultura. Y la cultura es el carnaval. Es cultura, carnaval de ritmo y dolor. Cultura es también tradición. Cultura, aunque voto no es cultura. Alcalde, que tierra no tiene fiesta para votos sacar. El boncho rentabiliza más, que aquí hay talento y arte un montón. Enmascarado en un botellón. Carnaval es que la tuve a cantar, que la gala teatro libera. Se salió sin sentir. Ya hay un cubanito dentro de mí. La sala de sobra, la batalla. Esa lírica y la batalla. Un beso, un beso. De aquí, de aquí, carnaval es beguicharlo. Es mamala, la carne y monso. Generación, la generación mantiene en viva la tradición. Que lo tenga que aseñor, sin medio, pero sobra emoción. A los colegios irán a enseñar. Es cultura, mi carnaval. Samba, Uruguay. En Cádiz el falla, las palmas me traía, como aquí no hay nada. Por Latinoamérica en el corazón. Mi comparsa es una exquisitez. Presupuesto de un carnaval, millones y ni un céntimo más. Pa' ir a colegios a comentar. Cultura, esos votos no dan. El futuro los niños son, y no lo ve la corporación. Vergüenza les vendría que dar. Que exista un educarnaval. Que trabajo suyo, joder. Esto es cultura, hay que defender. En paz, sin ganas, sin voluntad, que salgan de la mediocridad. Mediocridad, mediocridad. Es que no cuidan mi historia, mi tradición. Caladuras, no es solo una fiesta más. Desde el tesoro, termudes, no es ninguna basura. Yo grito, cultura, carajo es mi carnaval. Y es cultura, mi cultura es carnaval. Con un sonido impresionante, el público entregadísimo de pie con Diablos Locos. Todos y cada uno con el coro de esto sí que es un pedazo de Murga. Nos hemos reído. Se despiden Diablos Locos con la mano musical de Acaimo Correa. Señoras y señores, que se nota ahí tanto. Un gran aplauso el que se llevan en el corazón. Y se van bailando como les toca a Diablos Locos, señoras y señores. Sobre el escenario. ¡Y el que no lo baila es un canario! Yo ya me voy, yo ya me voy, y me voy bailando con esta canción. ¡Qué vacilón, papá! ¡Qué vacilón! Y el que no lo baila es un canario. Perrea, perrea. ¡Gatea, gatea! ¡Gatea! Yo me voy contento, yo me voy dichoso, yo me voy sudando, estoy... ¡Aqueroso! Pero no me importa, si tú te diviertes, porque me ilusiones querrías... ¡La gente! Yo ya me voy, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Qué vacilón, mamá, qué vacilón Y el que no lo bailen es un canareón Gatea, gatea Perrea, perrea A ver si se acaba, ya está despedida Que ahí fuera me está esperando La viva Estoy desesperado, por la luna abrazo Y a ver si me invito a un perrito De paso Yo ya me voy, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Qué vacilón, mamá, qué vacilón Y el que no lo bailen es un canareón Yo ya me voy, yo ya me voy Adiós ¡Adiós! Vamos, se trata de divertirnos todos Ángeles, Sara, mi amor Otra, otra, vamos El público absolutamente entregado señoras y señores en Radio Televisión Canaria lo bebimos, lo contamos, lo transmitimos en directo Diablo el Loco con el coro ahora de Si Se Puede escuchen en una clara referencia a el posible ascenso del club deportivo Tenerife en una jornada que será histórica el próximo domingo y que también de una manera especial viviremos en Radio Televisión Canaria ahora turno